Ahí está el paso. La última vuelta la han hecho en 59. Sí, sí, rapidísimo. Ahora sí que han corrido mucho. Esta última la van a hacer posiblemente en 56. La Rosa. Está lanzando un ataque durísimo el alemán. Lleva ya 600 metros corriendo. Jesús que sigue en esa cuarta posición. Vamos a ver si no se acumulan. Ahora se abre. Ha hecho maniobrar al ucraniano. Tenía que hacerlo porque estaba en una posición muy, muy, muy peligrosa para esa curva. Ahí se abre Jesús. Va de rostro muy cómodo. No sé cómo serán los últimos metros de los demás. Pero de rostro Jesús está espléndido. Ya ha hecho lo de la lengua, eso que hace él. Y ahí es cuando aprieta a tope. Ataca y va a ser la primera victoria española en esta Copa de Europa de selecciones nacionales. Victoria. Segundo es el ucraniano. Tercero el ruso. Gavius se ha hundido. Gavius se ha hundido. Ese ataque a falta de 600 metros de Gavius. Yo no se diría que más porque estuvo tirando prácticamente a falta de 800. Sí, sí. Ha sido terrorífico. Muy bien Jesús. Con mucha solvencia. Es que no pisa en el suelo. Es una cosa. Ahora que va a ser la noche de San Juan. Este podría atravesar todas las hogueras sin marcharse los pies. Primera victoria. Y hay que resaltarlo. Es muy bueno. Primera victoria. Esto es muy importante. Además que lleva su nombre en el dorsal. Es el único que lleva el nombre en el dorsal. Y en la camiseta. De ahí. Lo del año pasado.